Ahora sí amigos, bienvenidos a lo que es el capítulo 2 de esta locura que entre nosotros llamamos fútbol sin tapabocas porque es lo que nos gusta, nos gusta hablar sin guardarnos absolutamente nada, primero quiero agradecer a todos los que se sumaron, a los que se suscribieron a los que enviaron mensajitos, felicitaciones, opiniones, sugerencias, críticas, amenazas lo que sea es bien recibido y es un capítulo también que tiene un toque especial porque el lunes cumplió año nuestro gran amigo Guido Ordaneta, el martes cumpleaños yo, por cierto estoy luciendo uno de mis regalos de cumpleaños, mi señora se destacó en este cumpleaños así que estoy luciendo la camiseta de la tetracampeona del mundo, la que iban a usar en la Eurocopa que se suspendió. Y bueno y aprovechando también aprovecho mi entrada y estoy mostrando la penitencia que estoy pagando, estoy en uno de los estadios de los equipos que más odio prácticamente en mi vida, en el Old Trafford, estuve recordando con un compañero aquella fatídica noche, un 26 de mayo en Camp Nou del 99 donde además de que era mi cumpleaños el Bayern jugaba la gran final de la Champions League e increíblemente se les escapa la final en dos minutos, un gol de Sheringham y un gol de Ole Gunnar Solskja, centros del muerto de David Beckham que la carita bonita de ese equipo pero bueno, era lo que fue y a partir de ahí ese equipo quedó marcado para siempre como uno de los más odiados. Bueno, Guido, otro que le toca pagar penitencia, ¿dónde te veo? Aquí estamos en el Juventus Stadium, por ahí tengo un rifle guardado por si sale una cebra de esas locas. Estadio de la vieja señora, vieja señora pero que siempre le damos clase de cómo jugar la Champions League. Eso es así. Hay una imagen muy famosa rodando por ahí por WhatsApp. Ah, sí, sí, claro. Nosotros siempre enseñándole al Inter y a la cebra de cómo jugar una Champions League, le enseñamos el trofeo y le enseñamos el pizarrón. Ellos van a clases a veces. Bueno, pero parece que no han aprendido. Los millennials van a Cristiano Ronaldo, a Mr. Champions. Bueno, sí, sí. Es lógico, es lógico, es lógico. Pero bueno, ¿cuándo vuelven a jugar? ¿Le quedan jornadas pendientes al Milan y a la Juventus? Sí, sí. Incluso si en algún punto regresa el fútbol a Italia, queda la vuelta de la Copa Italia, ¿ok? Y queda también una jornada de liga, ¿ok? Quedan dos partidos contra la Juventus, quedan dos partidos. Buenísimo, bueno, ya que estamos hablando de lo que nos gusta, que es el fútbol, no podemos dar pasar por alto el clásico, que fue el plato gordo, del plato principal de esta semana en el fútbol, que fue el clásico. Del mes, se pudiera decir. Exactamente, de la pandemia. De los últimos tres meses. Exactamente. Dani, dame, no sé, dame tus opiniones del clásico. Bueno, primero, hay que saber por qué ustedes están aterrizados en esos estadios. Es porque este que está aquí, ganó en los pronósticos. No fue dicho. Se suponía que había una penitencia. Quiero pensar que las penitencias van a ir en aumento. Bueno, bueno, vamos a empezar. Con respecto al juego del Bayern, me pareció que el Bayern todavía, bueno, es lógico, vamos empezando, le falta ajustar muchísimo. Bueno, lo comentábamos por privado, en el medio campo, por lo menos en el primer tiempo, fue un hueco total. Estaba Kimmich solo, que para mí es actualmente el mejor jugador de ese equipo. Estaba solo porque Goretzka no figuraba por todo eso. Sin embargo, después ajustó. Y al Dortmund le faltó como, creo que están pecando de juventud. Porque se desesperan. En un momento en que se pusieron muy imprecisos. Por velocidad, obviamente, tienen esa gran arma por allí. Pero con las imprecisiones tampoco pueden aprovechar mucho esa velocidad que tienen esos chamos. Me pareció que fue un resultado justo, quizás, para el espectáculo como tal, si es que se puede hablar de que hay un espectáculo con el campo vacío y con todas esas sugerencias, que al final terminan siendo casi que una imposición. El resultado hubiese estado mejor para el espectáculo si hubiese sido un 3-2, un 3-1, un 1 o 2 golitos más. Sí, nosotros conversábamos que el Bayern no fue quien improvisó, pero le tocó ajustar el doble pivote que venía utilizando, que siempre era Kimmich y siempre era Thiago, con Goretzka o Müller libre. Y a Arleto le tuvo que dar un poquito más de responsabilidad defensiva a Goretzka. Guido, contame, ¿cómo viste el clásico? ¿Qué te parecieron los planteamientos de los profesores, los cambios? ¿Cómo viste el partido? Bueno, básicamente, debo comenzar diciendo que, futbolísticamente hablando, veo que hay algunos, al colectivo, ok, digamos como que le falta engranar un poco más en ambos equipos, ok. En cuanto al tema físico, veo bastante bien algunos jugadores, lo de Alfonso David es magistral, es una gacela que corre por ahí, por el campo. Kimmich, un jugadorazo, estoy de acuerdo con Dani. Para mí, pocos jugadores hoy en día vemos que, si no hay lateral, dale, yo me pongo. Si no hay portero, dale, yo me pongo. Le falta tapar penales en ese equipo a Joshua Kimmich. Metiéndonos en el partido, creo que, yo considero que quizás ese partido debió quedar quizás un empate a uno, ok. Un empate a uno. Me pareció un planteamiento parejo. Sabían la importancia de ese partido, porque, básicamente, yo voy a tirar acá una perla, pero yo creo que el Bayern Múnich con ese partido ya ganó la UTLiga hace un par de días. Pero, sí, me parece que fueron planteamientos sobrios, fue un partido en el que en algunos puntos el Bayern sufrió, sobre todo en el medio campo, y que, evidentemente, al final, bueno, con esa perla de gol de Kimmich, pues el Bayern se lleva los tres puntos, se lleva los tres puntos. Sí, fue un partido, notoriamente fue un partido que, el Dortmund es un equipo recontra vertical. Tiene un, el Guerreiro está en un nivel espectacular, a Kimi, ofensivamente, siempre ha sido muy bueno, defensivamente es que le cuesta. Se nota que se le pegó eso de Marcelo cuando, con el poquito tiempo que tuvo en el Real Madrid. Sí, pero son equipos que son, son muy verticales, que atacan mucho. El primer tiempo tuvo mucho del golpe por golpe, y yo, de verdad, no, hoy no voy a brindar, ni a beber con ustedes cerveza. Hoy, yo estoy con, con champaña, porque Joshua Kimmich se depravó, se depravó. Hay que tener, hay que tenerlas bien puestas, hay que tener confianza, hay que tener seguridad. O sea, te depravaste, Joshua, no nos va a ver nunca, pero te depravaste. Fue una definición, una definición exquisita, una definición champán. Messi se la hizo al Betis, y lo estuvieron aplaudiendo tres meses, que el Betis son once muertos de verde y blanco, con todo el respeto del Betis, pero si todavía tu titular es Joaquín, no te puedo tener mucho, mucho estima que, digamos. O sea, hay que hacerla en un clásico, con la liga en juego, con dos, tres personas que lo estaban rodeando, y definir sin pensarlo, y mandarla a guardar. O sea, que, para mí, está en otro nivel, y no se va a hablar tanto de lo que se debería hablar de ese gol, y de lo que significa ese gol, no sé qué opinas vos, Daco. Gol de tres puntos. De acuerdo. Gol de liga, se puede decir. Gol de liga, es correcto. Gol de liga. Exactamente. Una joya. Una joya. Vamos, la tiene clara, es súper técnico, milimétrico, yo creo que, si ha metido 100 goles, pongamos, 80 han sido muy buenos goles. Así que, y bueno, el único detallito, es que creo que hay que decirlo, que es consecuencia de Guardiola. Guardiola fue quien le dio la confianza, quien lo enseñó a jugar, quien lo enseñó a pararse, quien lo enseñó a defender, a correr, a todo. Lo fue a buscar. Aunque le dio el alguirín, y si queréis, voy a ir a buscar el que sigue. Vamos, vamos, y le pintamos los rodapies también. Y la gelatina. Guardiola lo fue a buscar, lo fue a ver en un partido, y ahí dijo, ya, hay que traerlo. No sé, Guido, cómo viste vos los cambios, ¿no? Porque hay gente que estuvo a favor, estuvo en contra, no le gustaba el hecho de que Sancho fuese banca. El Dortmund venía ganando, goleando y gustando, con Sancho de primer cambio, de revulsivo. No olvidemos que estamos jugando cada tres días, entonces empieza, pues, te lesionas a Alan. Yo, personalmente, no hubiese sacado a Brandt. A mí me encanta Julian Brandt, yo, personalmente, no hubiese sacado. Pero, no sé, decime vos tu óptica, los técnicos, ¿cómo influyeron en el resultado? Bueno, a mí me parece, a mí me parece que ya cuando tienes una lesión en un partido, muchas veces, una lesión y vaya qué lesión. Estamos hablando de Alan, que es una bestia. Es el jugador momento, el jugador de estos últimos meses en el Dortmund. La referencia tuya en ataque. Se lesiona, tiene que cambiar el planteamiento. Es un golpe psicológico también para el equipo. Saber que tienes que conseguir un resultado, que tu hombre gol ya no está, es complicado. Es bastante complicado. Algunos cambios acertados. Lo de Sancho, durante la temporada, ha sido magnífico. Está metido tanto en la tabla de goleadores como en la tabla de asistidores. ¿El que más le hizo daño al Valle? Exacto. Por la dama, volvió loco a pagar. Es correcto. Yo, definitivamente, en cualquier equipo, para mí Sancho tenía que haber sido titular en ese partido. Y mantenerlo, mantenerlo, mantenerlo. Bueno, es cuestión de los que, a mí, en mi opinión, cuando saca a Brandt, capaz el cambio era, no era, el problema no era Sancho, sino para mí, sacar a Brandt, en el segundo tiempo se quedaron sin la pelota. Nada, porque al rato se te lesiona a Haaland, entonces tuviste que poner de falso 9 a Hazard, y menos tuviste la pelota, sacar a, meter a Khan, que no estaba para los 90 minutos. Entonces, no sé, vi que el segundo tiempo se le hizo muy largo, muy difícil al Dortmund. Y, bueno, no sé, Dani, ¿qué opinas vos de la polémica? Para mí el árbitro se come dos penales, claro, en mi opinión. Pero, sin embargo, para el VAR no fueron suficientemente penales. Para mí es penal, tanto el codo de Boateng, como la que le hace a Kanji, que desplaza con la mano, por la cintura, a Lewandowski. Pero no sé, decime vos. No, yo creo que el penal, allí fue súper claro el de Boateng. Nada, en la repetición, la repetición siempre nos engaña, por la forma en cómo se ve, pero da la impresión de que, intencionalmente, estira la mano. Y algo que, por lo menos a mí me pasó desapercibido, pero hicieron mucho hincapié esta gente, los narradores, en los que estábamos, en los que estábamos viendo el juego, era que decían que nunca, o sea, esa mano nunca estuvo en el piso. O sea, no era una mano de apoyo, no era nada, sino simplemente él metió el cuerpo y estiró el codo para ocupar más espacio y así poder parar el balón. Para mí era penal claro, claro como una casa. El árbitro, no sé si por fastidio, no sé si por cuestión de árbitro, que inocentemente se equivocó, no pidió bar, no sé. Pero bueno, para mí fue penal claro. El de Lewandowski no, Lewandowski, a pesar de que no es un jugador débil, ni tampoco es un jugador que suele tirarse, pero ajá, es un roce como más común. No pasó nada. Se hizo la luz en Torino. Sí, tuve que esperar que se fueran las cebras a dormir y que no me vieran, entonces fui para allá, para la brequera, para meter la luz aquí en el estadio. No, bueno. Ya va, ya va. Salud. Salud, salud. Salud por los cumpleaños, por el Guidín el lunes y por el Ceciín el martes. Gracias, gracias. Salud. Gracias, hermano. Bueno, Guido, y ahora que también, digamos, que está en tópico ahora, que también lo vimos jugar, que fue a Gotze por un lado y no lo pudimos ver el otro porque está lesionado. Bueno, Coutinho, los dos clubes ya salieron a decir que los dos jugadores van a estar libres para lo que queda ya la próxima temporada. Coutinho tendría que regresar a Barcelona, teóricamente. Y Gotze, bueno, termina su enlace en esta segunda etapa con el Dortmund. ¿Qué opiniones te merece eso a vos? Bueno, básicamente yo tengo mi reserva con Coutinho. Coutinho para mí no es un gran jugador. Al margen de lo que puedan demostrar. Para mí, simplemente cuando estábamos en el Liverpool, no olvidemos que todos los focos estaban sobre él, pero cuando ya deja el Liverpool, ese Liverpool jugó mucho mejor. Llega al Bayern, perdón, al Barcelona. Al Barcelona, llega al Barcelona. No mostró la calidad que se esperaba, como ha pasado últimamente con muchos fichajes del Barça. Me parece que hay un brujo allí en el cap, ¿no? Yo no sé qué es lo que pasa allí. Parece que finalmente Vivalita tenía razón. Muy difícil jugar con Messi. Bueno, y el tema es que en el Bayern tampoco lo dio. Entonces, eso refuerza la teoría de que quizás estemos en presencia, en el caso de Coutinho, de un jugador sobrevalorado. Uno más para la lista, para la lista que tengo, bien grande, que en algún otro tópico vamos a hablar de esa lista que yo tengo. En el caso de Mario Götze, me parece que él todavía estaba viviendo del gol del Mundial. Cuando tú estás en un equipo que tiene tantas, tantas, tantas estrellas, y no solamente quizás en nombre, sino en calidad, es complicado que si tú no estás al 100%, puedas marcar la diferencia. Y creo que eso es lo que le pasó a Götze en un Borussia Dortmund, donde siempre hay jugadores de gran nivel, más allá del nombre. Ahorita mismo lo repasaba, teníamos a Guerrero, Julian Brandt, el mismo Marcos Royce. No tenía cabida ya últimamente Mario Götze, y yo creo que toma una decisión inteligente, sabiendo que le quedan años importantes de carrera. Por ahí se escucha algo de que va a ir al fútbol italiano, específicamente al Milan. Pero vamos a ver. Me parece que es acertado de Götze. Ambos equipos salen ganando. Götze gana porque va a buscar otros horizontes donde tenga más espacio y más oportunidades, y el Dortmund gana porque es un sueldo que ya no debe pagar por alguien que no está aportando tanto como debiera. Pero últimamente se está filtrando... favorito de Dani, por eso te pregunto, ¿cómo ves vos a Coutinho fracasando básicamente en Alemania y tener que regresarse a España? Sí, para mí Coutinho es súper talentoso. Súper talentoso. Pero lamentablemente no se está jugando el fútbol que él necesita que se juegue. No se juega en el Bayern, no se juega en el Barcelona tampoco. Se jugaba en el Liverpool, en un fútbol donde el tipo está parado, mira, levanta la cabeza, la pone donde la tiene que poner y listo, resuelve. En cambio, para un equipo que tenga que correr, que lo ponga a correr de aquí para allá y de allá para acá, no, lo van a matar. Lo van a matar. Sí, yo creo. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero porque el que alguien esté parado reciba y entregue, estamos hablando de un equipo de Jurgen Klopp. En el equipo de Jurgen Klopp todo corre. Y a lo que voy es que hay mucha gente que también le pega duro a Klopp, pero el mejor Gotze lo vimos en el Borussia Dortmund del 2013 con Klopp y el mejor Coutinho lo vimos con el Liverpool con Klopp. Exactamente. Así que... Es un buen punto. Estamos hablando de un muy buen técnico, estamos hablando de que sabe explotar su jugador, nadie niega que los dos tengan talento, porque todos sabemos que si se la dejamos a Coutinho, si se la dejamos a Gotze en el área, te van a matar. Pero, notoriamente, no son los que pintaron en su mejor momento, sino que simplemente era una obra maestra del Profe Klopp, en mi opinión. Sí, sí, puede ser. Pero para mí Coutinho es más talentoso que Gotze. Gotze a mí me parece un jugador, como dice Guido, que ha vivido toda la vida del Mundial para acá, vivió de eso. De resto, no tuvo ningún punto alto, no tuvo ningún punto destacable, pasó por el Bayern... Y nada, o sea, pudo haber no estado y nadie dice nada. Y una curiosidad de lo de Gotze, que a mí me parece que es más el Dortmund que lo quiere fuera, porque incluso se ha estado filtrando que una de las razones por las que ya le dijeron que no van a renovar el contrato fue porque hizo un marisco challenge, eso de TikTok, en el que la mujer sale bailando con la ropa, no sé, con traje de baño, no sé con qué verga sale bailando, apagan la luz, prenden y están cambiados de ropa bailando. Entonces eso como que no le cayó bien a la directiva y a partir de ahí como que le hicieron a Cruz, pero igual, para mí es absurdo. Yo creo que eso lo están usando como excusa porque no les gusta lo futbolístico, porque si es por mariquera, qué más marisco que la cara de marisco que tiene, y no se lo puede quitar. No, igual eso yo también se lo escuché a Jorge Barril y para mí, con el perdón de Jorge Barril, pero creo que uno de los peores narradores que tiene y es bien lastimosamente, asumo que parece que en esta pandemia es el de Latinoamérica o de Suramérica el que mejor internet tiene y por eso es el que está narrando todos los partidos. Guido, también otro de los tópicos importantes es que aparentemente ya hay una fecha de regreso para la Liga, no han dicho bien cómo van a ser las jornadas, pero aparentemente hay Liga Española de regreso, ya los paráticos del Barcelona y del Real Madrid van a poder hacer otra cosa que jugar en Boque y Metra. Sí, eso es correcto, pero creo que más allá de los fanáticos del Barça y del Madrid también hay que celebrar porque es más fútbol que vuelve. El deporte, yo creo que todos los amantes del fútbol en el fondo queremos que la cosa se vaya normalizando, podamos ver fútbol en todos los países y si no hay Liga Española ¿cómo peleamos con los que les gusta de Liga Española? Entonces, tiene que haber Liga Española. Con el Baranzuito. Exacto, entonces, sí, porque tú sabes, es que le metimos 7 al Racing. Claro, y así vamos a poder escuchar como que Gormonita le metió un gol de tiro libre al palo del arquero y le hizo 4 al Eibar o Suárez le hizo 2 al Betis porque es así, por favor. Vamos a poder tener a algunos invitados de eso que les gusta el fútbol español para que todavía ellos no han terminado de pasar la pena y sí, todavía lo escuchan en el Bernabéu cuando caminan y sí, y siguen caminando. Bueno, pero yo creo que cualquiera lo extrañaría a Cristiano. Bueno, la cantidad de goles con, de penal o no, con bar o sin bar, lo que sea, pero Dani también puede decir que nadie se puede quedar sin extrañar a Cristiano Ronaldo si ya lo llegaste a tener en tu equipo. No, nadie, nadie. Es uno de esos, no sé, otro nivel. Por las razones que sean. Muchos dicen que por penales, pero hay que meter los penales. Recordemos que Palermo era muy bueno, falló así, en un solo juego, en un solo juego, así, en un solo juego. Hay que meterlo. Hay que tenerla también bien puesta, ¿no? Para fallar dos penales y pedir un tercero, ¿no? También, también. Yo no hubiera contratado a ese técnico más nunca. El mío lo pela, sí, muchachos, vamos, dos palmadas, no lo cobran más en la temporada. No, no, creo que en la temporada, pero el paso es que tú eras tus goleadores en esa Copa América, también hay que, tenés que dar la confianza. Le da la confianza a Dugamel a Salomón, que tenía 300 minutos sin meter un gol. 360. 360. Palermo te dice convencido de que quiere patiar al segundo penal y lo vas a dejar y ya después le deja el tercero. Ya, ya qué mal. Ya después voy a decir, ya no puedes fallar tres. No, maldito, no puedes fallar tres. No, sí puede. Menos mal que no hubo un cuarto. Aunque creo que era fase de grupo ese, menos mal, yo creo que también eso influyó que era fase de grupo y bueno, y en la Copa América ya estaban casi un cabal. Creo que también hubo un caso así con el Loco Abreu, que la globió, el portero se quedó parado, se la pararon. Después otro penal y la globió, lo bien, maldito, ¿eh? que sea el Loco Abreu. Y decía, decía, los tengo, los tengo, los tengo así, los tengo así. Loco, loco lo que estaba Abreu. Y el más loco fue el arquero de, este, en los cuartos de final. Cuarto de Marcino de Gana, creo que era la verdad. De Gana, de Gana en el Mundial de Sudáfrica 2010 que todo el mundo, todo el mundo, yo estaba hablando con varios amigos y le decía, que venga Abreu, que venga Abreu para que la pique y todo el mundo sabía en el detalle que le iba a picar. Menos el arquero de Gana. Fue impresionante, impresionante. Y creo que el Loco Abreu es el jugador que tiene como que un récord de haber jugado en más equipos en el fútbol. Sí. Un trotamundo del fútbol. Pero por donde, ya creo que, no sé si ya se retiró o sigue jugando, pero ese Mundial, impresionante. No entiendo cómo el arquero de Gana está mínimamente. O sea, Chiquito Romero, que es otro pésimo arquero, dijo que estudió a Seijas y sabía que Seijas la cobraba al medio. O sea, un argentino estudió a un venezolano para unos penales, potenciales penales en unos cuartos de final de una Copa América. no lo va a hacer en unos cuartos de final del Mundial alguien que patea mil penales y 999 de las pistas. Esto es... Esa es la eterna falla de los equipos africanos. Es increíble, increíble. Hay mucho arquero loquito. Hay mucho arquero loquito. No corredora fueran más mierda. Hay mucho arquero loquito. Mucho. Bueno, ahora, como ya tenemos acostumbrado, vamos a seguir con nuestra sección de Recordar es Vivir. Un momento especial para... Le vamos a dar, por supuesto, la palabra a nuestro amigo Guido Daneta, porque también el gobierno italiano aprobó la demolición del famoso estadio y el mítico estadio San Siro, donde se vivieron partidazos clásicos, se definieron ligas, se vivieron noches mágicas de Champions League, así que deseo la palabra, contame todo. ¿Cuál es tu mejor recuerdo en el San Siro? ¿Cuál es la actualidad? ¿Qué piensan los periodistas, los jugadores, si es que se han pronunciado en relación a esto? Sí, como seguidor del calcio italiano y especial del Mila, es duro leer que van a demoler el Giuseppe Meazza. Estuve casualmente leyendo un poco, ¿no? Porque tú sabes que en Italia algunas cosas que el gobierno determina que son de interés cultural no son demolidos y uno usualmente cualquier edificación que tenga más de 80 años califica para ser de interés cultural. Entonces, yo sé que el Giuseppe Meazza lo inauguraron en 1926, tenía más de 80 años, pero, pero, como le hicieron una reformación, lo reformaron en el 2000, entonces, básicamente, el gobierno estableció que la fecha era el 2000, por lo tanto, ya no cumplía con los 80 años y ya podía ser demolido. también había tiempo entre el Inter y el Milan ya tenían avanzadas las conversaciones para hacer un nuevo estadio, pero no va a quedar localizado allí mismo, no es que van a demoler el estadio para construir el nuevo allí, va a ser un estadio inspirado al Mercedes-Benz Harina, acá en Atlanta, que es el estadio más moderno del mundo ahorita, y el San Siro no lo va a demoler sino hasta 2026, ok, San Siro va a quedar allí hasta el año 2026, que es cuando va a ser demolido, el nuevo estadio del Milan y el Inter estiman abrirlo en 2022. Ahora, con el tema del virus, no lo sabremos si seguirá los mismos planes o no, pero noches míticas, noches de Mundial en Italia 90, los del Madrid recuerdan con mucho cariño San Siro, porque ahí ganaron la décima, artistas como Madonna, Michael Jackson, todo el mundo visitó y pisó San Siro al menos una vez. Buenísimo, vos Dani, ¿qué opinás vos? ¿se jugaron partidazos, se vivieron un montón de cosas? Contame, ¿qué te parece uno que es un viejo sentimental del fútbol, ¿qué te parece que se estén derrumbando estadios o modernizándolos, pero la consecuencia es que se tienen que derrumbar? Sí, o sea, si me preguntan a mí, uno no se tiene que apegar por más de todo lo que hay detrás, toda la nostalgia, toda la marisquera, uno no se tiene que apegar a eso, ¿no? Porque, ajá, porque hay que seguir avanzando. Pero, en mi opinión, no veo la necesidad de que se tenga que demoler. Una cosa es que ya no se utilice si el Inter y el Milan quieren hacer un nuevo estadio que no entiendo por qué dos equipos grandes tienen que tener un mismo estadio, háganse cada uno su estadio, coño. Pero no entiendo por qué lo tienen que demoler. Pueden dejarlo allí, como, no sé, hasta como un lugar turístico. Todo el mundo quisiera ir para allá, todo el mundo que vio Italia 90, todo el mundo que ve el fútbol regularmente, ni siquiera tiene que ser un aficionado a muerte, quisiera ir a visitar eso. Entonces, demolerlo me parece como que un doble gasto. O sea, están haciendo una inversión en otro estadio y además tienen que gastar un verguero de plata en demoler uno, que no hace falta. Esa es mi opinión. Sí, recordemos que el estadio de San Siro es manejado por el gobierno, no es del Inter y el Milan, no es un estadio propio. ¿Ok? Sí, precisamente, una de las razones es que para tener estadio propio no es fácil hoy día construir uno y el Inter y el Milan pues planifican, al menos en un principio, hacerlo en conjunto, donde puedan jugar como han venido jugando todos estos años en un solo estadio. Sí, es un mal necesario del fútbol, ¿no? Estoy de acuerdo con que es medio complicado el tema de aceptar que nos van a derrumbar, pero hay que avanzar. Por lo que entiendo, también es como decimos, el Inter y el Milan igual seguirían compartiendo el estadio nuevo. Correcto. Ok, no, bueno, hablando también del San Siro, para mí, yo tengo dos recuerdos del San Siro, y los dos, después estuve investigando porque no me acordaba la fecha de uno, y me di cuenta que los dos fueron en el 2001, la temporada 2000-2001, en realidad, pero en el año 2001, por supuesto, además, hablando, un amigo que tengo que es fanático muerte del Manchester United, vi en su casa esa final final donde Oliver Kahn, Estefan Effenberg, Giovanni Elber, Mehmet Scholl, Pablo Sergio, Sami Kupur, me regalaron la cuarta orejona en penales contra el Valencia de Héctor Cooper, ahí en la ópera del calcho, era el eslogan de esa final de Champions League, por supuesto, es imposible que me olvide de eso, y la otra que me tocó buscarlo, no se me olvida nunca, era un partido, después vi que era Inter contra la Atalanta, sabía que era el Inter, había un problema entre los fanáticos, las ultras, los equipos, y los fanáticos del Inter le lanzaron una moto a la tribuna de los jugadores de la Atalanta, la moto, que la vendieron prendida en fuego, o sea, eso no lo vi nunca en ningún estadio, yo dije, ¿será que Alamor fue un clásico? No, fue contra la Atalanta, y bueno, si algo había que rescatar era que los ultras apasionados del Inter en esa época, el Inter era un equipazo, y bueno, le lanzaron una moto a la gente de la Atalanta, no sé qué recuerdo, qué partido tenés vos, Guido, del San Siro, que no se te va a olvidar nunca. Bueno, hay uno que jamás se va a olvidar, que fue un 6-0 que le metimos al Inter, un clásico de la Madonina, y también cuando nos clasificamos en aquella final del 2003, que a la final la ganaría el Milan contra el Juventus en penales, que los partidos de ida y vuelta fueron ambos en San Siro, y le ganamos al Inter también, siempre, con dos empates, dos empates, dos empates, pasan por gol de visitante, porque nosotros estábamos visitando y ganamos una a una, y luego empatamos 0 a 0, y ajá, hicimos gol de visita, no, no, está bien, además de que Milan de Cherchenko, era un, sí, era, me provoca llorar, a veces, pero definitivamente, porque si tenés ahora un trabuco, sí, ahora el Milan, increíble, así sea el hijo de Cherchenko, se hace un, se mete en el once titular hoy, pero, y hablando de eso, ya que estamos metidos con lo que es el San Siro, estamos con toda esa vuelta, mucho, que fue una de las, una de las sugerencias que nos hicieron, así que estamos agradecidos por esta idea, estaba buenísima, que es, ¿qué le hace falta pues no solamente al Milan, sino a todo el calcho en general, para volver a la élite, ¿no? Y a la élite me refiero, no que la Juventus juegue, mejor dicho, que la Juventus pierda una final, un año sí, un año no, lo que queremos es que, que sean competitivos, que no solamente la Juventus sea la punta de lanza, sino que nos acostumbremos a que en cuarto y final hayan dos, tres equipos italianos, y lo, y, porque, porque no hay una fuga de talento italiano hacia el exterior, ¿no? No, no hay mucho, pero, este, algo notoriamente está pasando, no sé si a todos les ha pegado el tema económico, competir contra el dinero que tienen los ingleses, pero, hay algo, no sé Dani, ¿qué pensás vos que el calcho pueda, o necesite, para que, para que vuelva, por lo menos, a la élite europea? No digo que a lo que fue antes, pero, que compita un poquito más fuerte los demás equipos. no, no, yo creo que en principio deberían dejar de compartir estadios, que sean serios y que cada equipo se compre su estadio, que se dejen ya de mariquera, no, pero, a mí me parece que es más, algo, de que la Juventus ha hecho una diferencia, en los últimos años, porque ha quedado campeón, obviamente, saca diferencias considerables, y eso, yo creo que anímicamente le pega, o le baja competitividad al resto de los equipos, porque muchas veces hemos dicho por el grupo de los loquillos, que hablamos cualquier cantidad de huevonadas, que estamos claros que un equipo de posición 6 en el calcho puede golear tranquilamente al tercero de la Liga Española, lo puede golear, y le puede ganar, y le puede ganar en id y vuelta, y lo que sea, pero cuando es la competición seria, no sé, se cagan los chores, no sé qué les pasa, para mí es un problema ya, como que ellos se ven muy por debajo de lo que es la Juventus, que la Juventus tampoco es nada, o sea, llega, 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 pero nada, es como un baigón, una marea, pero no nos mata, y nada, el resto de los equipos se han quedado como que en eso, bueno, si la Juventus que nos da un baile, no llega a nada, nosotros estamos aquí, no sé, como que lo máximo que podemos aspirar es a, para mí, parte de ahí, porque hay equipos buenos en el Calcio, el Napoli juega muy bien, son equipos, son equipos, la nómina es buena, juegan bien, capaz algo de competitividad, no sé, a veces yo veo que en la Europa League o en la misma Champions, a veces sacrifican la Champions, se conformaron con clasificar, ya tienen el dinero asegurado, pagan el presupuesto, pagan la nómina, y se concentran otra vez en el Calcio, pero se concentran en el Calcio, pero no lo compiten, porque ya cuando se dan cuenta se les escapa o algo, no sé, contame, ¿cuál es la realidad de un equipo que no, ponele que no sea Juventus, tampoco te voy a decir que me hables del Pescara, pero decime, no sé, ¿por qué la Roma, la Lazio, el mismo Napoli, Milan, Inter, ¿qué necesitan para terminar de creérsela y de volver a empujar ahí? Bueno, básicamente, bueno, yo soy, como saben, fiel seguidor y defensor del Calcio italiano, ahorita, actualmente, hay pocos proyectos, ¿ok? Proyectos reales en el Calcio italiano, y eso es lo que se necesita, porque esto de la Juventus no vas a creer que eso es de cinco años para acá, de tres años para acá, la Juventus, ¿ok? Pasó etapas bien duras, bien fuertes, años en los que peleaba, estaba siempre, siempre iba a estar allí metida entre los primeros puestos, pero económicamente no estaba bien, recortemos que después del tema del Calciopoli, pues descendió en segunda división, luego logran reascender, pero pasó etapas realmente negras. Cuando compran el nuevo estadio o que hacen el nuevo estadio con una inyección de dinero, empiezan a generar mucho más dinero, ¿ok? Y es con lo que empiezan a ser mejores inversiones tanto en cantera como en jugadores ya formados y ese es el producto de lo que tenemos hoy día. En la otra cara de la moneda tenemos al resto de los equipos, ¿ok? Tenemos a un Atalanta, por ejemplo, que a nivel futbolístico lo hace genial, juega perfecto, juega un gran fútbol, despliega un ataque espectacular, pero ni siquiera tiene un estadio propio avalado por la UEFA para poder disputar su partido, que ahorita jugó en San Siro la ida y la vuelta, ¿ok? Y entonces, partiendo por allí, es que considero yo que vienen los problemas del calcio, pero es bien difícil jugar el calcio, el calcio, a mí me parece que es diferente al resto, porque en casi todas las ligas del mundo tú ves un partido, qué sé yo, Manchester United juega contra Wolverhampton, ¿ok? Y casi siempre, casi siempre, va a ganar el Manchester United, o el Liverpool, o el... Bueno, cuando estaba Mourinho. Bueno, ok, ya eso es otra cosa. Pero, en Italia no es así. En Italia, la Juventus puede jugar Champions League el martes, y cuando juegan el sábado contra un equipo como el Genoa, pueden sacar un empate, pueden sacar un empate. Es complicado, hay una competitividad fuerte allí. Ahora, hay algo que yo no estoy de acuerdo con todos los equipos italianos, y es que cada vez que juegan la Europa League, les da igual jugarla o no. Un ejemplo claro fue el tema del Milan. Milan se perdió el chance de acceder en la última jornada a la Champions League, y prefirió el acuerdo obligatorio, ok, el acuerdo voluntario, perdón, con la UEFA, y rechazó jugar la Europa League. O sea, prefirió quedarse un año sin jugar competiciones europeas para tratar de sanar los problemas del fair play que jugarla y tratar de hacer algo de dinero. Igual sucede con muchos equipos, Lazio, Roma, si ellos tienen un partido el día domingo con la Juventus, ellos van a salir con banca, no importa que sean cuartos de final o semifinal en la Europa League. Siempre va a ser así, siempre va a ser así. Dani, apartando la Juventus, que bueno, notoriamente los números avalan que es y aparentemente, por lo menos en este corto plazo, es el equipo a vencer en el calcho, podríamos, no sé, en un año, dos años, hasta tres años, imaginarnos a algún equipo competirle y ganarle la liga a la Juventus y ¿cuál equipo sería? Yo, es difícil, es difícil porque yo creo que todo parte por plata en Italia. ¿Por qué? Porque la Juventus efectivamente no tiene un proyecto de aquí a largo plazo, la muestra evidente es que contrataron a Cristiano Ronaldo y tenía 33, 34 años simplemente para que buscara ganar la Champions. Le metió tres al Atlético de Madrid y se jodió a Cristiano Ronaldo. Entonces, no sé, yo creo que todo parte de ahí de la plata porque, o sea, evidentemente el que tiene más plata es la Juventus, entonces no le hace falta tener un proyecto, sino que va y contrata, va y contrata, va y contrata y mientras los demás equipos que ponerle que en alguno tenga un proyecto va desarrollando el proyecto y la Juventus le va dando palo y le va dando palo y le va dando palo. Entonces, yo creo que allí va a pasar como con el Manchester City, con el PSG, algo así, que llegue alguien con mucha plata, compre, aunque tengo entendido que un chino compró el Milan y el Milan sigue estando en el mismo sitio y quizás un poco más abajo. igual con el Inter, creo que lo compró un Indio, un verbo loco de eso y el Inter, o sea, tiene mejor proyecto porque tiene jugadores buenos, tiene un equipo ya hecho, pero yo creo que la Juventus mientras haya esa diferencia de presupuesto, la Juventus yo creo que va a estar un paso más arriba y sumado al antecedente de que la Juve le viene dando palo, 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 palo y el resto está como relegado. Sí, una de las cosas que a mí me llama la atención del cacho, veo partidos, me gusta muchísimo como es el Alasio, por ejemplo, pero pasa mucho como pasa ya en los equipos que ya se acostumbran a ganar en la liga, que la Juventus no te perdona, la Juventus no te perdona y pueden salir relajados, no sé, contra un Genoa y a lo mejor el Genoa tiene un mano a mano pero perdona porque la calidad del Genoa no le da para más, pero la que tiene en la Juventus te va a matar, ya sea con buen juego o con calidad individual y no perdona. La Lazio o con el árbitro. Claro, o el árbitro. O con el árbitro. Esto hay que decirlo también, hay que decirlo, pero no sea, una vida es muy duro porque se rechapa. Ese es otro tema. Pero, por ejemplo, con la Lazio yo veo mucho que juegan, dominan, juegan bien, juegan mejor que la Juventus incluso, pero perdonan, perdonan y en algún momento, no sé, al 82, al 85, vino el Kager y un gol de Korn y ahí se empata el partido y se pierden dos puntos. Y así se le va yendo la liga a todos los equipos. Le pasa a la Roma, le pasa al Inter que a veces cuando tiene que ganar que la Juve resbala, el Inter tiene que ganar y viene y se le ocurre empatar. No voy a hablar del Napoli porque también es prácticamente decir más de lo mismo, ¿no? Y bueno, pero sí, pareciera que puede ser también un tema económico y psicológico, ¿no? Guido, lo que podría, o por lo menos lo principal que está afectando al Cali. Mira, en volviendo a la pregunta que le hacías a Dani, yo sí veo en el corto plazo y cuando me refiero a corto plazo me refiero a esos términos que dijiste, dos años, tres años, porque actualmente ya está sucediendo, actualmente ya está sucediendo. El tema de Cristiano Ronaldo y siempre se los he dicho a ustedes, llegó supuestamente para mejorar un equipo, pero lo cierto es que el equipo empeoró. En cuanto a números, en cuanto a calidad en el campo, no mejoró. Esa figura no mejoró. hasta los momentos. Hay un equipo que hasta ahorita ha sido la piedra en el zapato para Juventus y es el Atalanta. El Atalanta de Bérgamo en la pasada temporada le ganó y le empató. En esta temporada le ganó y lo sacó de la Copa Italia también. El Atalanta de Bérgamo se le para muy bien a la Juventus. La misma Lazio, es más, yo aquí voy a lanzar otra perla si en algún punto el calcio se reinicia, yo le pongo la ficha de que el campeón va a ser la Lazio. La Lazio era que estaba jugando el mejor fútbol colectivo, el mejor rendimiento antes de que todo el tema del virus pasara. Recordemos que está a dos puntos de la Juventus, la Lazio. Y no juega nada más, solo juega Liga. El calcio desde hace mucho tiempo no estaba tan apretado y tan interesante y sobre todo la Copa Italia con esa modalidad de un solo partido estaba bastante interesante. Pero bueno, ya que estamos en el cierre de este episodio de dos que ha estado buenísimo, tengo a ver qué les parece. Primero está la lucha de los goleadores entre Timo Werner y Robert Lewandowski. Uno está haciendo 27, Werner tiene 24. El Bayern se enfrenta al Fortuna Dusseldorf y el Leipzig se enfrenta al Colonia. Dos equipos en el papel accesible. Lanzo primero ¿quién hace más goles de los dos? Dani. Timo. Guido. Timo. Bueno, yo para llevar a la contraria voy con Lewandowski. Lewandowski le hace más goles al Dusseldorf que Timo al Colonia. Y aparte que también está la lucha de los mejores asistidores de Europa que es Thomas Müller y Jadon Sancho que están con si no me equivoco con 17 asistencias Müller y 16 Sancho que Müller hoy por hoy es el mejor asistidor del mundo los números lo dicen a pesar de que el jugador visualmente más torpe que hay entonces bueno ya el Bayern se enfrenta al Dusseldorf el Dortmund se enfrenta al Padermont que está de último ¿quién asiste más en esta jornada? Dani. Tomás el aparatosito Müller Guido Sancho 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 va a ser determinante y también va a tirar más asistencia Bueno yo voy con Thomas Müller que también va a dar asistencia así que por lo que veo yo estoy esperando un festín en el alianzalero contra el Fortuna Exactamente voy a estar bebiendo mi cervecita Paulaner y voy a estar disfrutando y ya pensé en la penitencia y la penitencia será así como pagamos vos y yo Guido en el estadio del equipo que más odiamos vamos a hacer el próximo episodio el que pierda con un fondo junto al jugador más sobrevalorado del que esté activo hoy en día en el fútbol con el más sobrevalorado el más sobrevalorado en tu opinión así que el que pierda va a pasar el episodio 3 lo va lo va a estar grabando junto al jugador sobrevalorado activo del fútbol aplica en cualquier liga por la duda está bueno está bueno espero sorpresa pero bueno ya hemos llegado al final de verdad que estuvo buenísimo agradecemos a todos de verdad que han estado excelentes todos los comentarios las presentaciones por lo menos de mi parte ha sido una agradable sorpresa verificar tantas tantas vistas tantos suscriptores más de 100 vistas papi más de 100 vistas ya está ya está ya está ya yo le dije que volvemos a repetir o a duplicar estas 100 vistas en este episodio ya me meto la renuncia me dijo recordarles que nos pueden seguir también en spotify es bien importante exactamente estamos en spotify estamos en youtube así que si nos quieren escuchar nos están manejando tienen spotify no vayan a vernos por youtube mientras manejan porque se van a morir espero que nos vean si están pelando en su casa con la cuarentena nos pueden ver por youtube somos bastante bonitos los tres así que no van a tener pesadillas y también pueden seguirnos estamos abriendo nuestro instagram así que pueden irse dando cuenta o nos sigan a cualquiera de nosotros y en las historias o en twitter vamos a estar publicando cualquier cosa así que un placer hermanos ha sido excelente y bueno y nos volvemos a encontrar en la próxima como nos gusta sin tapabocas adiós y nos vemos